Mira, México el día de ayer alcanzó ya más de 100 millones de dosis. Incluyo las que son una sola dosis y las que son dos dosis. Entonces somos uno de los 10 países del mundo que tienen más dosis de vacunas. Está China, India, Estados Unidos, Brasil, México. Entonces el presidente ha pedido que la Secretaría de Seguridad Pública encabece, como hizo en la frontera norte, que hizo un dispositivo especial para que se acelerara la aplicación de vacunas, le pidió a la titular de la Secretaría que encabezara un esfuerzo parecido aquí en Puebla. Y ya es inminente que ustedes lo empiecen a percibir aquí en Puebla, porque ya llegaron las vacunas que ya pidió para hacerse cargo de ese operativo, porque ya rebasamos 103 millones. Síntesis, el presidente quiere que para octubre todos los adultos mayores de 18 años tengan al menos una dosis. Entonces sí nos vamos a apresurar aquí en Puebla por conducto de la Secretaría de Seguridad. Gracias por ver el video.